Bueno, pues muy buenas a todos chicos y hoy vamos con el partido Barcelona-Cádiz Hoy partido importante, ayer ganó el Real Madrid, ahora mismo están a 5 puntos Es verdad, todavía tenemos una ventaja ahí, tenemos un partido menos Y hoy partido en casa en el Camp Nou, Barcelona-Cádiz En principio estaré en el estadio, ¿vale? No creo que haga vídeo de reacción hoy, pero estaré ahí Y esta a las 9 de la noche, hora española, partido, en mi opinión, más complicado de lo que la gente piensa En mi opinión, sí El Cádiz y los últimos enfrentamientos contra ellos no han ido bien del todo Hay que tener máximo respeto, hay que salir con todo Y además va a ser un partido donde vamos a tener muchas rotaciones Así que, mucho cuidado, venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos con lo que va a ser este partido Barcelona-Cádiz Hoy a las 9, partido que lógicamente somos favoritos Esto creo que está clarísimo Jugamos en casa, vamos primeros El Cádiz está en el puesto número 16 con 22 puntos A ver, somos favoritos Pero también es cierto que es un rival que merece el máximo respeto Que es un rival que en los últimos enfrentamientos nos ha costado muchísimo Incluso que nos han ganado y tal Es decir, es un rival que siempre lo pone complicado Que siempre lo pone muy difícil Que van a estar, por supuesto, encerrados Que van a poner el autobús Que van a poner el cerrojo Y que nos va a costar una barbaridad Una barbaridad O sea, yo me imagino hoy un partido complicadísimo Complicadísimo Y donde vamos a rotar mucho Supuestamente hoy Hoy habrá muchas rotaciones Muchas Hoy seguramente en defensa Descanse Araujo Descanse Kunde Descanse todo el mundo ¿Vale? Gente como Rafinha Pues un poco más de lo mismo Y hoy es un día donde los menos habituales Tienen que demostrar El talento y la calidad que tienen Hoy dicen que podría salir con este once Con Ter Stegen En portaría con Sergio Roberto Y Alejandro Valde De laterales Como defensas Marcos Alonso y Erick García Y de centro del campo Para Dion Para Gaby Y para Frank Kesev Puede que Pablo Torre también juegue ¿Vale? Y arriba Robert Lewandowski Ansu Fati Y Ferran Torres Ese sería el once Lógicamente es un once como para ganar Es un once Muy bueno Es un once que lógicamente Es mejor que el de ellos Y es un once que yo espero Que sea lo suficiente Como para conseguir los tres puntos hoy Entiendo que hay hoy bastantes cambios ¿Vale? También Al igual que no entendí Que contra El Manchester Iniciase Xavi Unos cambios Hoy sí que lo entiendo Hoy al final es uno de esos partidos Donde deberíamos ganar Y donde Es el momento perfecto Para que los menos habituales También jueguen Porque vienen unos partidos Complicadísimos Hoy es el día Dicho esto Sabemos como Es el Cádiz Un rival Un rival que lo pone complicado Que cierra líneas Muy bien Que se juntan atrás Que van a dejar muy pocos espacios Hoy es un partido Donde me imagino Que el Barça Tiene que Pues tocarla Con mucha velocidad Tiene que La pelota vaya fluida Las transiciones Tienen que ser Muy rápidas Hay que intentar Abrir los espacios Y va a ser un partido Muy difícil Muy difícil Determinante Si juega Gabi O quien juega ahí Que se atrevan Que filtren pases Y que sean Valientes Hoy es un partido De estos Que va a haber Muy pocos espacios Y como vayan pasando Los minutos Y estemos con el 0-0 Empiezan los nervios Empiezan las imprecisiones Y es lo que no quiero Y es lo que no quiero Es decir Es un partido Para mí Que sí que son los favoritos Pero más trampa De lo que parece Y un partido Que hay que tener Más cuidado De lo que la gente piensa Que la gente Nada Pero hoy es un Barça En la calle Dice esto ya está hecho No No Máximo respeto Que parece que no hemos Aprendido nada De los últimos años En estos partidos Hay que tener Mucho respeto Y no estar pensando Ya en el siguiente partido No Mucho cuidado Con esto Mucho cuidado Porque el Cádiz Yo por lo menos Le tengo un respeto enorme Dicho esto Considero que deberíamos ganar Confío Y voy a decir Que ganamos 2-0 Voy a decir Que ganamos 2-0 Creo que va a marcar Gol Ansu Fati Que ya toca Y el otro Lo va a marcar Frenkie de Jong 2-0 Ansu Y Frenkie de Jong Y vamos también A comentar Una de las claves De hoy Y es que Al haber tantos cambios Hay futbolistas Que hoy van a jugar Que van a tener La oportunidad Que les va a pasar Un tren por delante Y entre ellos Es Ferran Torres Y Ansu Fati Que los dos Tienen que aprovecharlo Los dos Tienen que coger Ese tren Los dos Están siendo Mirados con lupa Ansu Fati Creo que está Un poquito mejor Ha marcado más goles Le ve un poquito Más en forma Con más confianza Vale Pero a Ferran Torres Se le ve muy mal El otro día salió Estaba allí calentando Y se escuchaba Unos murmullos Ya en la grada Que a mí no me gustaba Había gente Que le estaba Como gritando también Vale Eso lo vi yo Y creo que está En una dinámica Muy mala Incluso Xavi Pues ya lo dijo Que está en un momento malo Donde no tiene confianza Donde las cosas Tampoco le están saliendo Es un jugador Que suele tener gol Vale Y no le están saliendo Las cosas También es cierto Que no es un jugador Con desborde No tiene esa velocidad Que tiene ni Rafinha Ni nada de esto Es un perfil Mucho más de Asociarse con el equipo Pero es verdad Que se le ve Una falta de confianza Impresionante Y mira que pone ganas Porque él Lo veis correr Y pone ganas Y pone una intensidad Impresionante y tal Eso yo creo que No hay nadie Que lo pueda dudar Ni echárselo en cara Ni nada Es un jugador Que pone muchas ganas Que lo intenta Que lo intenta Pero claro No es suficiente O sea En el Barcelona No basta con que lo intentes En el Barça Llega un momento Que la paciencia Se termina Y que hay que rendir Y hay que facturar goles Y él es un delantero De el Barcelona Tienes que marcar goles O dar asistencias O dejarte ver Los últimos partidos De Ferran La verdad que han sido Muy malos Creo que Xavi Le está dando oportunidades Pero es bastante complicado Y hoy en principio Jugará como titular Por lo cual Hoy es el día Donde Ferran Torres Tiene que dar un golpe Encima de la mesa Y decir Aquí estoy yo Y le vendría muy bien Si hoy marca gol Le vendría de maravilla Ojalá Ojalá Ya sabéis que yo lo suelo Siempre Bueno Estar a su favor Y tal Porque a mí me da pena Y porque considero Que es un buen futbolista Pero es verdad Que ya está llegando A un punto Que es complicado Que la defensa Se me hace ya Bastante complicada Y que creo Que tiene que Rendir un poco más Ansu Fati Pues un poco más De lo mismo O sea Ansu Fati Creo que está rápido Yo Lo veo bien No le veo Que tenga ningún problema físico Creo que sigue también Siendo falta de confianza ¿Vale? Pero por lo menos Sí que lo ve Sí que lo intenta Y que dispara Y tal Pero claro Hoy si marca gol Ya sería impresionante Porque es que Vienen partidos Muy complicados Vienen partidos Muy difíciles Vamos a necesitar A todos Y si estos futbolistas Hoy Marcarse en gol Tanto Arsio Como Ferran Torres Sería increíble Porque van a coger Mucha moral Mucha confianza Y les viene bien esto Así que a ver Qué pasa Pero es el partido Perfecto Para que ambos Den un golpe Encima de la mesa Hagan un partidazo Y demuestren Que tienen nivel Como para jugar En el Barcelona Así que en fin A ver qué pasa Quería hablar de esto Hoy partidazo Repito Barcelona-Cádiz Máximo respeto Mucho cuidado Que nadie se relaje Que nadie se duerma Que nadie piense Que esto ya está hecho Hay que salir Como si fuese Vamos Una final Y los menos habituales Con más motivo Los menos habituales Con más motivo Tienen hoy que hacer Un partidazo Y La clave Y la lupa Puesta en Ferran Torres Y En Ansu Fabi Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Qué os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!